Y cada momento vivirlo, para olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor, se puede ser lo mejor Con el amor, los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas, puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar, mi vida te estrella sonar Y hace que te decepcionaron, el fondo sol era mi canto Tuve la verdad, tuve la verdad en el fondo del mar Me decidieron engañarte, el eterno es impresionante Pero al final, solo vale mi fuerza de amar Con el amor, se puede echar a esperar ese temor Con el amor, los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Y tú lo deseas, puedes volar Que deben ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!